Minecraft empezó a ver la luz el 17 de mayo de 2009 Y a pesar del paso del tiempo sigue siendo uno de los juegos más populares Una de sus señas de identidad es su aspecto simplista Donde todo está hecho de cubos Incluso mi skin de Pennywise está hecha de cubos Que es un globo hermoso Esto hace que disfrazarse de un personaje de Minecraft sea extremadamente fácil y barato Y es que con un poco de habilidad y cartón Puedes hacerte un disfraz más que aceptable A no ser que tú fueras de esos que comías plastilina Bienvenidos al décimo tercer capítulo de peores disfraces Esta vez versión Minecraft ¡Hermosos! Seguimos con la búsqueda del peor disfraz de la historia Pero ojo porque estoy teniendo como una especie de conflicto interno Y es que después de escribir el mogo manual con casi 200 disfraces ¡Que ya son disfraces oiga! Por primera vez hay que cambiar una de las reglas Y además la más conocida ¿Cómo disfrazarse mal? Escrito por mogo Regla número uno Si quieres que tu disfraz dé pena Usa cosas de casa Por ejemplo cartón Excepto personajes del Minecraft Eso sí, hasta para usar cartón Hay que valer O por lo menos haber estado un poquito atentos en la guardería Para disfrazarte de creeper necesitas cartón Solo tienes que tomar las medidas de tu cabeza, del tronco y de las extremidades Para hacer cubos y adaptarlos a tu cuerpo Luego puedes pintarlos de la skin del personaje que más te guste Vamos que no hay ninguna excusa razonable para no tener un buen disfraz de Minecraft Siguiendo esta técnica puedes hacer un disfraz de creeper tan molón como este Sin tener muchas complicaciones Aunque reconozco que tendrás que echarle tiempo para conseguirlo Y claro, a todo el mundo no le gusta complicarse la vida Sí, este señor se puso directamente en la cabeza una caja de Amazon Y vale que ha tenido el detalle de pintar la cara ¿Pero qué te hubiese costado darle un poco de verde hombre? Eso sí, lo que más me ha llamado la atención Es esa espada improvisada hecha con lo que tenía a mano Claro que esto no es lo peor Lo peor es que los creeper ni siquiera llevan espada Pues que te da pereza hacerte el disfraz entero y dices Oye, me hago la cabeza que con eso ya se me reconoce Pero claro, tienes que elegir muy bien la ropa que vas a llevar Disfrazarte de Enderman es más complicado por muchas razones Pero sobre todo por las proporciones Ya que las piernas son demasiado largas para el tronco Aún así, haciendo unos ajustes puedes adaptarlo a tu cuerpo Este por ejemplo está bien resuelto Ya que ha usado una combinación inteligente de cartón y ropa Este otro incluso ha creado un sistema de sujeción para los brazos Pero este... Este se ha puesto la camiseta que le compraron para el cumpleaños Pero que eso es trampa, hombre Que es como esos que se escriben el nombre del personaje Para que sepas de quién van disfrazados Pero bueno, tampoco está tan mal Eso sí, si ves que tu disfraz cojea por algún sitio Hombre, por lo menos no te pongas al lado de uno Que está casi perfecto Este disfraz de Creeper está bastante bien Además no solo ha dibujado la cara como el original Sino que ha usado algunos cuadritos para los ojos Pero este... Este es un despropósito Ojo a la catástrofe Cabeza de Creeper pero sin la cara de Creeper Y el verde de Hulk pero con la ropa de Steve Pero alguien me puede explicar de quién va disfrazado este señor Que yo no sé si esto es un Creeper enfermo O un Steve del chino O un Hulk venido a menos Ojo Que tengo una sorpresita Y es que por primera vez Hay un famoso Que se postula como el peor fabricante de disfraces de la historia Pero un famoso De los de verdad, eh Detrás de este disfraz simplón de Steve Se esconde uno de los famosos más famosos ¿Será Tom Holland? ¿Será Pikachu? ¿Será Hugh Jackman? Pues no Es nada más y nada menos Que Hugh Jackman Que sí, que sí O sea, no sé qué situación en la vida Le habrá llevado a fabricar semejante desastre Si es que mira que es difícil hacer un disfraz simplón de Steve Que ya de por sí es simplón Ahora vamos a pasar directamente al lado opuesto Es todavía peor La armadura de diamantes Es uno de los objetos más preciados de Minecraft Claro que para conseguir un par de diamantes Tendrás que llevarte unas cuantas horas picando piedra Ay, mira que no se enteró el vejito Pero en la vida real Con un poco de cartón pintado Podrás conseguir una armadura bastante decente De hecho este es muy buen disfraz de Steve con armadura Este también es muy buen disfraz de Steve con armadura Y este, este es un buen disfraz de armadura Porque es que la cabeza de Steve se la ha dejado en casa Y es que antes de hacer un disfraz Hay que planificarlo bien Que sí, que sí Que tiene la cabeza de Steve La camiseta de Steve Y los pantalones de Steve Pero es que todo junto está desproporcionado Que este en las venas no tiene sangre Tiene batido de proteínas Y bueno, luego están esos disfraces artísticos Que son como interpretaciones personales de los personajes Que esto está muy bien Porque es como un live action de Disney, ¿no? O sea, no supera al original Pero está bien Ok, este sería el disfraz de zombie tal como fue diseñado para el juego Este es una interpretación personal O sea, que usando elementos del personaje Esta chica ha creado su propia versión Estos disfraces son de mis favoritos Porque demuestran mucha creatividad Claro que también hay que saber hacerlos Ojo, lo más importante es que tenga los elementos clave del personaje Sobre todo porque si no Corres el riesgo de que no tengamos ni puñetera idea De quien vas disfrazado Que yo hubiese jurado que este es Link Después de patearse Hyrule Mmm, a ver Que la cabeza del Enderman está bien Pero no sé Es como que le falta algo de chicha, ¿no? Que esto no es como una ensalada sin sal No, es que esta ensalada No tiene ni la lechuga Es que no entienden mi arte Por cierto, he estado leyendo los mensajes Es que de verdad que se me mete el pelo en el ojo Y es que no veo He estado leyendo los mensajes que me habéis mandado por Twitter Con los motivos por los que creéis que debemos llegar al millón de suscriptores Y voy a leer algunos Esto va para ti, que no estás suscrito Y parte de los hermosos Las temáticas de vídeo son muy variadas y divertidas Evitas el salseo y te dedicas a entretener con lo que te gusta Quiero saber tu nombre Postata, porque tu Pennywise lo vale Mogo al millón porque es un canal donde te partes de risa Tiene frescura a la par que una cercana calidez Se curra su contenido y estética del canal Tiene curiosidades Y si llega al millón se va a dejar el pelo por los hombros con una mecha verde neón Por cierto, ¿os acordáis de Billy? Sí, Mogo Hola, Billy ¿Cómo se van a acordar de mí si ya nunca me sacas? Es que he estado muy ocupado Pero para compensártelo, te he creado una cara para que todo el mundo te conozca ¿Cómo que me has creado? Claro, ¿no te acuerdas cuando te metí en el microondas y hubo un cortocircuito que te dio la vida? No, pero ¿te acuerdas tú cuando tu madre te echó? En las historias de mi Instagram he estado enseñando el boceto Y en un rato después de que se publique este vídeo Subiré una foto con el diseño terminado Y mañana subiré el nuevo banner Con Billy incluido Pero ahora vamos con lo gordo La gente que sí que pone empeño en disfrazarse bien Pero que le sale mal también, vamos A ver, que el disfraz en sí está bien Pero ¿qué le ha pasado en los cuadros? Este chico no necesita una escuadra y un cartapón Este necesita una niveladora profesional Aunque bueno, reconozco que no está tan mal ¿Para qué mentirte? Eso sí, el que no tiene justificación ninguna Es este Me vale que al chico de antes le ha dado pereza pintar cuadro por cuadro Pero es que este ha pasado olímpicamente del tema Vamos, que le ha hecho un par de rayones y a pastar al campo Y bueno, por lo visto a la madre de este bendito niño No solo le ha dado pereza hacerle los cuadros al disfraz Es que le ha dado pereza hasta pintarle la piel Y le ha plantado encima una camiseta Pero ojo, que es que a esta ya no le ha dado pereza hacer los cuadros Ni la piel A esta directamente le ha dado pereza la vida entera Hombre, que ha usado una bolsa de la basura Y una toalla de esas de secarte las manos Un poquito de cuidado señora Que esto tiene que dejar secuelas Bueno, luego está este Que se ha comprado una sudadera de creeper Y le ha hecho una... ¿Boca rara? Si es que claro, al final no me extraña que la gente decida comprarse el disfraz Pero cuidado con esto porque también hay disfraces piratas de Minecraft Parece que los fabricantes copiones no solo se dedican a piratear juguetes, películas y videojuegos Sino también disfraces Acción porque este es el pixel robot monster Vamos, el creeper de los chinos Tiene un aspecto ligeramente modificado para pasarse por los diamantes Los derechos de autor Bueno, que me decís de este otro Que este no es un creeper del Minecraft Este es un creeper del mindgame Si es que mira la cara que se le ha quedado al pobre En fin, yo creo que ya hemos tenido bastante por hoy Y hasta aquí hemos llegado Pero ojo, ojo que llevo unos días dándole vueltas Y digo, oye, oye Cuando hice el primer peores disfraces en mi cabeza Solo iba a ser un video Y fíjate hasta donde ha llegado Que van 13 capítulos He creado el moco manual La medalla internacional exclusiva de esto Se la he entregado a un suscriptor Que de momento es el único que tiene una medalla física Pero digo, ¿y si todavía voy un poquito más allá? A ver, de momento solo es una idea, eh Pero, ¿y si esta vez soy yo el que sigue las reglas del moco manual Para crearse el peor disfraz de la historia? Que de momento es una idea, eh Pero si esto fuera realidad Coméntame de qué personaje te gustaría que lo intentara Nos vemos pronto con más locuras Si os quiere, gente Adiós, masos Si os habéis quedado con ganas de más Podéis ver estos videos Y si os gusta mi contenido No dudéis en suscribiros Además, dicen que si no le das like a este video Explotará un creeper en la cabeza Nos vemos en la próxima locura